¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches desde Torreón Coahuila. Estoy precisamente en el mero centro de Torreón Coahuila, en la plaza de armas. Miren ustedes este edificio, esta torre, con sus relojes en cada esquina. Ahí están, y están a tiempo, eh. Y aquí veo yo los jardines, las jardineras, las bancas. Hay mucha gente, mucha gente, muchos jóvenes. Y en los baños públicos te cobran tres pesos. Ah, para allá vamos. O sea que ahí hay baños y también cobran. No, pero eso sí se entiende, porque hay que pagar papel, hay que pagar agua, desinfectante y todo eso, ¿verdad? Y hacer la limpieza y eso. Miren, aquí les comparto esta imagen, desde Torreón Coahuila, en esta noche, tarde, tarde noche de miércoles. Miren qué bonito, qué bonito. Y allá al fondo se escucha un evento de karaoke. Aquí me dice el señor, mi amigo, que aquí me lo encontré. Miren, allá al fondo hay un evento de karaoke. Me comenta mi amigo que es de lunes a viernes, el canto karaoke. Y de sábado y domingo hay baile. Todo esto se organiza para la gente de la tercera edad. Pero usted me dice que si yo quiero cantar ahí, yo quiero cantar ahí, tengo que pagar 30 pesos. ¿Verdad? Y a la gente que está ahí, también se le pide cooperación. Ese dinero para qué, qué se lo ganan, qué se lo dan. Eso es para pagar el sonido, para pagar las sillas y no sé qué le harán a todo ese dinero. Díjese que me equivoqué, porque yo pensé que el evento era gratis. No. Que era por cooperación. Que podía cantar el que quisiera. O sea, si yo quiero cantar, no traigo dinero, no canto. ¿Verdad? Le friego. Entonces dice que es de lunes a viernes, 30 pesos. Y cobran la gente que está ahí, cooperación. Cooperación. Yo pensé que ese dinero era para una rifa, para comprar dispensa. Porque estos eventos es para que la gente de la tercera edad, gente pensionada, aquí se divierta, ¿verdad? En esta plaza. Pues yo he visto en los eventos, pero no pensé que así era el sistema, de que se cobraba. Y que si yo quiero poner en mi equipo de sonido, poner sillas, y que la gente cante, traigo mis pistas, ¿yo lo puedo hacer gratis? ¿Podría hacer eso yo aquí? Sí, nomás va a la presidencia municipal y que le den un permiso y puede hacerlo. ¿Usted cree que ese malo evento? Pues, le van a decir que ya está lleno de organizadores o algo. Pero yo lo voy a hacer gratis, yo lo voy a hacer gratis. Yo voy a ponerle mi dinero para que la gente se goce sin pagar nada. Se divierta, se divierta sanamente. Yo puedo traer música de la mejor, música variada, boleros, danzones, mambos, cumbias, rock and rolls, chicanas, de todo. Para que la gente se goce sin tener que desembozar ni un centavo. Ni un cinco. Sí, porque yo he visto que piden cooperación a la gente, ¿verdad? Entonces, pues yo no sabía esa información, qué bueno que usted me dice eso. Dice que amigos, ya saben, si quieren cantar, 30 pesos, esto me suena ya como a negocio, ¿verdad? Ya es. Porque es de lunes a viernes, como que ya le supo bueno, ya le supo bueno, de lunes a viernes. Bueno, a mí que me importa, ¿verdad? Pero yo no más comento que la cosa así está. Porque esto se mira en todo México a nivel nacional los bailes de aquí de la Plaza de Armas. Pero el sistema está así. Hay que pagar por cantar y si quiere bailar, tiene que pagar para pagar el sonido también, ¿verdad? Y las sillas. Ah, qué barbaridad. Bueno, amigos, pues gracias. Y le agradezco a mi amigo aquí presente. Tomé su imagen bajo su consentimiento, ¿verdad? Sé que esto no es aquí, que yo lo obligué, que yo lo violenté, ¿no? De ninguna manera. Así es. Amigo, pues muchas gracias. No, a sus órdenes. Amigo Pepe Levy, desde aquí de la Comarca Lagunera. Gracias, ¿eh? No, a sus órdenes.